muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno bueno tenemos noticias muy muy frescas porque tengo decir varias cosas que bueno a ver puede ser que te gusten y puede ser que no eso yo ya no lo sé pero bueno en primer lugar te tengo que decir que no te vas a hacer rico ya lo siento en segundo lugar sobre todo al principio vas a perder dinero por el camino eso tengo claro los que ya lleváis más más tiempo estoy seguro de que sabéis de que os habéis arrepentido alguna vez vamos a cometer muchísimos errores en este mercado en este y en cualquiera todos vamos a cometer errores eso es seguro te vas a encabronar que te vas a encabronar tu pareja te va a dar sopas con ondas como norma general hay excepciones pero todo tiene solución hasta hasta los cuñaos toca pelotas tienen solución cuál es la solución pues como norma general primero adquirir conocimiento y adquirir experiencia la experiencia estáis adquiriendo tiene dos opciones o a base de palos o con conocimiento con conocimiento formándote tan sencillo como eso fórmate e infórmate yo lo digo siempre fórmate con quien quieras con quien te sientas a gusto con quien la cosa vaya bien y os vuelvo a decir algo que he hecho alguna vez cuando llegan estas épocas de crisis se retrae la economía que hacen lo primero que hacen las empresas como norma general es hoy esa revista en la que salimos por ahí corta lo que no está la cosa como para tirar cohetes la publicidad esa del periódico y tal los banners de las páginas web corta los que no tal y la publicidad de google empieza a recortar que no da para basto es decir todo lo contrario de lo que tienen que hacer por eso la mayoría siguen siendo pequeñas y medianas empresas sobre todo pequeñas cuando eres pequeño cometes ese error y es algo que es muy normal con la formación en este en este mundo pasa exactamente igual cuando las cosas vienen maldadas dice bueno ya me formaré cuando gane dinero pero eso lo he visto en tiempo de balanza y en no te preocupa y cuando está la cosa mal porque dices para que me ha gastado el dinero si la cosa está mal error ahora es el mejor momento el mejor para poder formarte porque porque acabas de meterte un castañazo te acabas de meter un bofetón la mayoría y es el momento primero de solucionarlo y segundo de que no te vuelva a pasar tercero y más importante que cuando el mercado tire para arriba sepas cómo y de qué manera puedes exprimirlo como un limón y esto es una realidad a mí me da igual sinceramente me da igual y os lo digo de verdad porque no vivo de eso que hagas un curso conmigo o con perico el de los palotes hazlo hazlo y hazlo os vuelvo a recomendar siempre hazlo con alguien que te dé confianza con alguien bien estés a gusto que sea un curso completo que tenga su feedback entérate de cómo va yo que sé las preguntas que tengas que hacer que sean 20.000 las que hagan falta pero de verdad hacerlo porque es la mejor inversión que podéis hacer en vuestra vida dentro de este cuando terminéis ese curso el que hagáis da igual seguro que habrá otro estamos estrenando por cierto ya está disponible y ya está para poder empezar a ver si hacemos en esta semana un una más pregúntame lo que quieras con el director del curso de psicología del trading ya lo tenéis disponible en la web podéis vivir verlo echar un ojo ver un poquito los capítulos que tiene cómo va funcionando además ese es un curso que tiene una parte teórica con vídeos y demás pero luego es una parte cara a cara cara a cara con el profesor es alguien con muchísima experiencia muchísimo yo al principio decía bueno vale es otro curso que no es mío en mi plataforma yo que sé no pero cuando he visto los vídeos pero yo está en plataforma por más salió gratis yo creo que hacer no sé no sé que lo sepas me parece espectacular me parece espectacular y creo que cualquiera ya no solamente en el trading trading en tu vida diaria en el mundo laboral si eres comercial ni te cuento son cosas que hay que conocer de uno mismo que hay que saber que hay que intentar explotar y que me parece me parece brutal luego se ha acompañado de las tutorías que tiene continuas pues bueno ya no se explicará de todas formas en un vídeo extra que hagamos cómo va a funcionar en el curso como cuál va a ser su su timing posterior porque creo que son 15 días con no sé cuántos vídeos que hay luego son dos semanas de coaching directo luego son otra otra tira de vídeos luego o sea tiene su tiene su historia pero bueno pasaros por la web para un ojo el que tenga curiosidad tiene ha salido con una oferta de lanzamiento más bastante buena pero bueno esperaros a que hagamos el vídeo pues los que estéis interesados y le pegamos le pegamos dos vueltas en cuanto a lo demás bueno pues tenéis el curso de trading bueno el curso es que yo es que al final llamarlo curso de trading es más bien un curso de inversionista porque no es solo trading hay muchísimo más allá del trading lo tenéis ahí y bueno pues ahí está la cosa para el que lo quiera y el que lo desee bueno hay una cosa que el dinero no nos proporciona y no nos proporciona amigos nunca lo que sí te va proporcional van a ser enemigos de más calidad eso es seguro y luego todo eso bueno pues llama más cosas es un poco como como el tema de los políticos no después si el dinero llama al dinero los políticos lo que hacen es llamar al dinero por otra manera lo que hacen es coger el dinero de los ricos y de los no tan ricos vale de los ricos y de los pobres pero buscando el voto de los pobres con el pretexto de que van a proteger a todos tanto a los ricos como a los pobres o sea una coña el tema de la política y luego todo para qué pues para para robarnos en fin al final de todo esto como decía aquel como decía jacinto venamente la vida es como un viaje por mar hay días de calma días de borrasca lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco y la vida es nuestro barco las inversiones son nuestro barco y tenemos que intentar llevarlas lo mejor posible así que vamos a ver cómo está bitcoin vamos a ver si podemos llevarlo un poquitito mejor de cómo está porque bitcoin no está mal y está aguantando bastante bien el que el temporal está capeando yo yo me estoy estoy bastante sorprendido vale capea bastante bien pero la economía no vamos a ver si tuviéramos un buen par de semanillas y llegásemos a ese punto de pivote que teníamos en 37 4 y no estaría mal vamos a verlo venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo si mi niña lo dice yo lo haría compra del curso de mi abuelo son geniales la verdad que son geniales no hay nada mejor que eso bueno de momento la nuestra querida rose line ancestral está sirviendo de soporte no ha habido ningún cierre por debajo de ella esto es algo que es muy bueno las cosas como son las cosas buenas hay que decirlas entonces fíjate al final no ha sido tontería iván y tu y compañía todos los que estabais ahí en aquel entonces sector pues pues todos los primeros alumnos de la academia quedaremos un mes de julio especial porque los cursos la academia se inauguró yo estudiaba cursos cuando van personales personalizados para para cada uno de gente que necesita un curso personalizado entonces bueno yo daba cursos personalizadas hasta que decidí bueno pues que claro es mogollón de tiempo y claro es mucho más caro decidí hacer un curso con mucha calidad con todo lo que me ha faltado cada vez que he hecho un curso y yo os digo que todos los años hago más de dos porque hay que mejorar hay que reciclarse esto es esto es así a materia yo soy un culo inquieto no lo puede evitar y bueno pues en aquella época estamos con la tontería del arroz lo hay me cago en diez me queda afuera no me ha comprado tantas ya llegará ya llegará y que no que no que no que no llegue por favor y pues ha llegado señores chicos ha llegado y ahí la tenemos ese dinerito que hemos guardado durante mucho tiempo era para esto y creo que va a ser para más pero bueno eso va a depender de muchos factores a ver si esta semana tenemos joder una semanita y san isidro labrador nos da un poquito de alegría y tenemos una buena semana en los mercados y conseguimos empezar a romper algunas resistencias la primera que tenemos vale es este mínimo que hicimos aquí para que tengo marcado ahí en 32 950 aproximadamente vale más o menos estamos en esa batalla pero la primera es esta línea que estamos justo ahora esta zona que tenemos aquí de mínimos pero bueno para mí menos importante la más importante es esa coincide prácticamente con este máximo de esta mecha es súper importante ese máximo si lo pasamos si podríamos pasar al siguiente nivel que sería en la zona está de 37 338 que no es ni más ni menos que este punto de pivote vale que muchas veces bueno en esta zona ya se lo vimos abajo pero aquí pues toma aquí si el soporte soporte aquí fue otro soportito es una zona bastante interesante este punto de pivote y bueno pues al final vamos a ver si podemos en una rechuchón así llegar ahí creo que es más factible pensar en la zona de 35 pero bueno cualquier cosa que vaya hacia arriba buena 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 es vemos que en cuatro horas el r6 ya ha pasado la zona de 50 es decir estamos en zona de construcción señores importante importantísimo estamos exactamente en 50 32 un poquito más algo de 50 a 66 súper importante pero qué pasa que no estamos encontrando no estamos pegando de bruces con la media de 50 lo normal lo normal es que una vez que toquemos la media 50 no retrocedamos hasta la ema 20 nuevamente cosa que puede coincidir además con la apertura de los futuros del cm que recordemos que está en la zona de 30.000 y está más abajo ojo vale entonces a lo largo de estas cuatro bueno tres horas diez que quedan del día de hoy podemos caer a esa zona y luego volver arriba si el mercado está por subir va caeremos y volveremos arriba que no está por subir caeremos vale ahora bien vamos aquí porque tenemos un gap interesantísimo en la zona de 34 415 tenemos un gap arriba vamos a hacer una cajita para el gap que va desde aquí hasta aquí eso es el gap vale entonces tenemos aquí una cosa que se llama g a p pan vale pues ese gap lo tenemos ahí si es cierto lo que digo siempre que quien tiene que llegar a cerrar el gap son ellos es el cme son estos futuros nosotros no pues a lo mejor arriesgarse a ir a la parte de los 35 si a lo mejor no tenemos que llegar es un poquito chungo no pero por otra parte bueno pues vamos a ver con qué ánimo quieren abrir en cuatro horas estaba en 29 785 en diario está en 30 mil 35 pues no sé cuál será de los dos el bueno siempre me río yo creo que 29 800 o 29 900 más o menos un poquito por debajo de 30 mil pues ya está es la zona a la que tiene que ir adjudicado volvamos a aquí lo siempre lo veo bailan por una cuestión de volumen una cuestión de costumbre también tengo por aquí si lo quiero contra el usd pues en ft x si lo queréis en bit phoenix no me gusta mucho sobre fin ex si lo queréis me invito también tiene que tener aquí mi fin ex líneas de fijaros fijaros como una línea antigua vale está siempre ha servido ahora aquí de resistencia es tremendo esto viene de muy atrás esto viene de esta zona por lo menos de esta zona los tp unos locales que marcamos en su momento y yo vale de la zona de soporte y ahora es donde ahora es donde esta zona que hay aquí ahora es donde se puede cumplir mejor fijaros como sí que ha llegado hasta aquí ha llegado a la parte superior del tp 1 puro aquí hay aquí hay aquí hay chicha y limonada vamos a poner un diario para verlo un poquito mejor vale porque veis fijaros que toda esta zona se marcó entonces como zona de soporte si yo la estiro o sea si me deja cogerla y como ha ido clavadito es flipante cosas antiguas vale anteriores lo que eran cálculos en su momento están funcionando exactamente igual y fijaros como el tp 2 está marcado aquí abajo ya que es que no son cosas que digo de ahora ni que calculado de ahora son cosas de hace bastante tiempo pero bueno evidentemente hay que ir renovando y quiere ir repitiendo las porque porque hay gente pues que sigue el canal desde hace poco tiempo y bueno pues es lo que hay yo sobre todo a mí me interesa mucho mucho muchísimo la gente nueva porque porque no son vosotros ya sois perros viejos los más antiguos de esos perros viejos ya sabéis un poquito cómo funciona esto ya sabéis lo que se sufre ya sabes que muchas veces hay que preocuparse algunas veces y otras veces no hay que preocuparse tanto entonces bueno pues oye creo que los nuevos hay que recordarles de vez en cuando en qué mercado está cómo es esto que tampoco se preocupen tanto aunque al principio es muy difícil pero cuando ya te han metido dos bofetadas el mercado y ahí después pues pues a lo mejor va a ser que es verdad que no hay que preocuparse tanto porque porque luego bien las las épocas buenas las épocas de bonanza y ahí cuando llegue ese momento lo que tienes que haber hecho es ya haber salido de tu zona de confort haberte formado haber pensado y en una planificación y en una estrategia y una forma de hacer las cosas si esto va a ser para tu jubilación si va a ser tu fuente de ingresos si va a ser tu forma de vida no sé y en realidad para hacer todo esto no hace falta dinero o creerme que no hace falta dinero lo que hace falta es tener la cabeza bien ordenada es decir si yo a día de hoy pues alguien nuevo en el mercado cripto y tengo 1500 dólares vamos a suponer vale 1500 euros me da igual porque al final lo mismo y me dicen me preguntan tú qué harías yo te diría con mil pavos o mil lo que sea me formó y con lo que me quede con que me empezaría eso es lo que yo haría fijado que te diciendo bien dicho esto tengo algo por aquí para deciros no no pero si no pero si no pero sí porque lo he estado apuntando o sea es que estado yo sé que estás no me listo prescrito en un chocho tengo aquí un chocho montado aquí está vale era una parte de la cartera vale hablamos el otro día y hallamos cantidad y dinero que no necesito perfil de riesgo objetivos que tengo que llevar mantener el control de tu dinero el equilibrio de la cartera el 2% por entrada aparte 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 del 2% por entrada eso depende del tamaño de la cartera vale porque como mínimo como mínimo que se ha entrado de 100 pavos vale creo que eso es interesante interesante en la cartera por ejemplo que yo llevo que tengo que actualizar la del vip y la voy a actualizar de esta semana seguramente porque tengo vamos a empezar a hacer compras ya se me ha ido lo que iba a decir da igual bueno así que las compras que yo hago son del 5% pero porque es una cartera pequeña de 10.000 pavos sabes y si fuera una cartera un poquito más grande pues bueno pero podría hacerlo también con compras del 2% con 10.000 serían 200 200 euros o dólares y no estaría mal no estaría nada mal porque con 200 dólares en una entrada tú estás viéndole color un 10% son 20 pavos tened en cuenta una cosa que muchas veces os obcecáis gdaf 0 barcelona 0 el trampas el madrid también ha empatado a uno os obcecáis en no es que tengo que ganar mucho una entrada si yo tengo esa cartera con entrada de 200 euros y hago no sé un 10% por entrada o un 5% me da igual un 5% son 10 pavos y hago 3 al día son 30 euros que por 30 días son 900 pavos al pome que hace lo haces que haces menos 600 pavos no está mal ya no necesitas de la paguita para vivir a partir de ahí empieza a hacer tus cálculos tus puzzles y eso es haciendo cosas muy pequeñitas muy pequeñitas imaginaos haciendo las cosas bien bueno en fin tengo por aquí vale algo que os quería decir que es bastante bastante importante y vuelvo a insistir en ello reducir el riesgo de cambio de las estable coins sabéis que están habiendo una batalla no solamente con el tema de luna que bueno pues mira por ahí estamos sacando un poquito de dinero y todo lo todo yo ya lo dejado no es que haya dejado luna he comprado y haga lo que quiera si yo veo que bajamos muy mucho 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 a lo mejor compro otros 50 dólares pero porque estamos trabajando con twitter con bv sd con estable coins vale este 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 si podemos hacerlo con usd con dólar directamente o con euro directamente pregunto hace un momento decía alguien en discord que no decía de abrir dos cuentas en el exchange tal no en el mismo exchange antiguamente sí pero ahora por ejemplo como hay exchange en los que puedes abrir sus cuentas pues no tienes problemas pero todo esto es porque por separar separas el hold lo que voy ahorrando por un lado en este si no quiero utilizar el ledger que tengo pendiente tengo todavía aquí abierto el ledger el ledger que compré para haceros el bueno pues todavía no he hecho el vídeo del ledger es que no me da la vida si no estás en el ledger bueno pues puedes ahorrar para mí kraken creo que kraken para swing trading y para hall lo mejor que hay para tradear yo pues ftx me parece que es fantástico tanto para trading normal como para futuros el trading intradía para cualquier guardería además como puedes salir sus cuentas tienes el dinero completamente controlado y parcelado en cada momento entonces la idea es que si estás en vainas vale yo a cada uno que esté donde quiera vale si estás en vainas y tú tienes tu pasta en vainas primero si vainas se va al carajo tu pasta se va al carajo porque no eres el dueño del dinero que está en vainas el dueño del dinero que está en vainas es vainas es el que tiene las claves privadas tú no las tienes punto número uno punto número dos lo que vayas a holdear personalmente creo que es mejor que tú tengas las claves privadas vale pero el trading si yo tengo dinerito para hacer trading de futuros por un lado y tengo dinerito para hacer trading intradía o trading swing trading el mismo vainas puede ser que yo me encuentre en un apuro en una oposición de futuros y me voy a meterle margin de lo que tengo para trading y ya he desequilibrado mi cartera del todo y la cago y pierdo sin embargo si yo digo voy a hacer futuros en vainas y mi trading lo voy a hacer en ftx lo tengo separado que es lo que hay que hacer lo tengo separado y en mi hall lo tengo en kraken si yo ya tengo que enviar de un exchange a otro tal ya me tengo que pensar y hacer la pregunta del millón vale la pena el puto riesgo normalmente va a ser que no lo único vas a tener ansiedad por decir hay que se me va y que se me va y que se me va acepta las pérdidas hay que aprender a perder antes de ganar hay que aprender a perder esto es así es una realidad como no lo hagas vas a estar engordando la perdiz que al final la perdiz va a ser la que la que te mate a ti vas a ir tú a cazar la perdiz y la perdita va a hacer pom pom y vas a decir me quedo fuera del mercado y lo dirás que malo es el mercado de las criptomonedas no qué cojones qué malo soy yo aparte que el mercado de las criptomonedas es un mercado de alto no altísimo riesgo vale porque es lo de siempre en el momento que estás en fijaros que decimos bueno una acción siempre la tienes bajar a subir a una criptomoneda también siempre la tienes bajar a subir a pero mirar luna vamos a ver si la recupera un poquito a lo tonto a lo tonto ha tenido un volumen muy bueno eso es flipante pero bueno lo que hay bueno después de la charla vamos a ir al grano que bitcoin tiene buena pinta si rompemos la media de 50 bien porque el objetivo estaría en la zona ya de 34 vamos a ver pero vamos primero nuestro pulquerio punto y bote del que hemos hablado y este máximo que hicimos aquí en 37 655 37 666 que estaba como el diablo estamos en zona de 50 por ciento estamos en 51 hemos subido un poquitito son buenas noticias por lo menos para respirar un poco que nos dé un día un par de semanas un par de semanas estaría bien de buena de buenas vibras vale para llegar a esa zona de 37 3 nuestro querido punto de pivote para luego perderlo ya ya lo sé ya sé que es para luego perderlo ya sé que me lo vais a decir pero bueno por lo menos yo que sé nos hace ilusión llegamos decimos casa y luego nos vamos oiga otra espaló yo pero bueno si vas hasta ahí y consigues un poquito de liquidez hay gente que consigue soltar morra y está pues soy yo la verdad es que personalmente me le haría bastante y estaría bastante bien porque creo que esa zona pues mira vamos a diario vamos a verlo aquí vamos a diario este está mal y pero otro como tengo mucha guardería y vemos el diario que bueno tenemos una dos tres tres velas muy buenas sería que hay que reventar esa mecha hoy pero fijaros dónde estamos estamos aquí abajo podemos ahora durante varios días subir o llegar a la zona de 50 inclusive llegar a tocarla pero yo creo que vamos a hacer así con pata boom este ese juego de estar haciendo así eso es cripto invierno puro y duro puede que hay algún momento que se pase va arriba vuelva a caer lo he dicho varias veces que es el comportamiento de cripto invierno no me estoy inventando nada ahora y me he tomado una ayahuasca de esas o como sea nunca he tomado drogas en mi vida exceptuando cuando me ponen anestesias que esas son otro rollo si no vamos al semanal vale vemos que tenemos que hacer el jueguecito y aquí no me sale porque no me sale aquí en mi línea vale todavía no hemos llegado a tocar la línea verde no hemos llegado vale vamos a ampliarlo tenemos que llegar a ella y juguetear por aquí una vez que terminemos de juguetear quizás pues eso en agosto podemos romper romperla aunque un poquito antes yo creo que julio puede ser un buen mes pero creo que julio va a ser pues un mes para subir voy a caer no sé no tengo ni idea pero esto es un cripto invierno pues esto sería esto para mí sería el mes de julio sería la hostia o sea no os imagináis esto esta subida en semanal es una auténtica pasada la cuestión es que claro para que haga una subida así como dos opciones hemos hecho una caída así o bueno pues nos hemos venido a topar la línea de tendencia yo que sé ya veremos ahora bien también tenemos esta otra opción que estuvo aquí dando por saco tocamos subimos hacíamos subir subimos pero en realidad al final nos metimos unos tiempos más grande y red para arriba y red hostiazo y red para arriba y otra vez hostiazo otra vez para arriba otra vez opción y a partir de aquí ya empezamos a crecer pero como una mala bestia todo esto es crecer todos estos dientes sierra brutal estos pinchos por encima de 50 esto es esto es crecer como una bestia todo lo que sea por debajo pues en aquí había una divergencia veis esto como vamos a tirarle aquí donde tengo yo aquí acá 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 aquí viene de aquí hay porque va a los cierres entonces fijaros bueno vamos a verlo más bien planito me gusta pensar que esto es una zona de canal horizontal esto está horizontal y esto está para arriba esto es una divergencia en toda regla ojalá fue hubiera si hubiera sido así hubiera salido disparado hubiera salido hubiera salido volado vale normalmente en un periodo de tiempo tan largo no se formó una divergencia como como nos gustaría vale pero mala mola en fin ahora tenemos veis como tenemos aquí esta espadita esta espadita tenemos aquí esta línea verde gordota vale que es la que corresponde a este ciclo de momento y como noticia súper mega excelente vale que por eso lo pongo en el título noticia súper mega excelente es que no se me ocurría nada entonces he puesto eso es esta mecha bueno es esta vela la vela semanal es súper mega excelente es tremenda fijaros la pedazo de mecha y es que no llega ni al tercio la cabeza vale cuanto más arriba mejor esto quiere decir que no tengamos que venir a cerrar la mecha no no puede ser que tengamos que venir a cerrar la mecha vale de hecho si veis esta que hicimos aquí no se vino a cerrar toda la mecha pero casi vale la podríamos dar prácticamente por cerrada una vez hecha esta mechita pero vamos a ver si tenemos la semana que viene una vela que abraza esta otra y nos dé visos de hacer otra semana y llegar a este punto de pivote que era el que estábamos viendo antes en 37 400 aproximadamente vale eso estaría bastante bastante bien entonces vamos a estar muy atentos a las noticias que puede haber macro en esta semana si hay alguna noticia macro por favor decírmelo y la gran noticia también es lo veis el volumen el volumen ha despertado bitcoin is coming the winter is coming si pero bitcoin también is coming entonces vamos a ver como nos coming como nos la coming o bueno lo que sea que toque pero vale bien dicho esto ethereum bueno pues está haciendo muy muy parecido a bitcoin ya sabemos no ha llegado la zona de soporte bueno también la tenía un poquito estrechita pero bueno está bien si no ha llegado mejor mejor no pasa absolutamente nada lo importante es que tire antes de pegar el siguiente bajón y vuelvos que tenga ahí la dominancia se está manteniendo haciendo una banderita en esta zona vamos a ver qué pasa yo creo que puede estar aquí un poquito si se pone a lateralizar tonto es posible que podamos subir tanto en bitcoin como en las altcoins pero lo ideal es que empiece a bajar vale por lo menos que se venga a apoyar a esta línea amarilla donde hizo máximos aquí que se apoye un poquito o caiga esos días nos dé un poquito de aire y ya está si tiene que subir que Dios nos pille confesados el total market vuelve a recuperarse otra vez bien por ser fijaros viernes, sábado, domingo bien para arriba pero de momento no es capaz de pasar esta mechita igual que nos pasa con el precio de bitcoin pero bueno vamos a ir viendo en cuanto a las altcoins qué pasa con las altcoins pues fijaros luna hoy está cayendo y está subiendo una burrada un 300% un no sé cuántos porcientos y hoy está pues castañeando un poquito no pasa absolutamente nada porque bueno si compramos más abajo compramos barato y si luego va a tener otro día de subida pues venderemos y si se va a un dólar y si se va a un dólar la pregunta es esa es decir que al final porque digo si más se va a estar mi mujer en lotería de navidad solo en la de navidad porque tampoco compra más lotería entonces y si resulta que consiguen hacer algo tal hay un noticiente y hace esto y se va a 0,1 a 10 céntimos yo que sé a lo que sea que cualquier subida puede ser buena todos estos proyectos cuando llega luego el el pampeo la gente se olvida de ello de repente empieza a subir todo el mercado sube y por inercia también también sube ¿vale? yo soy más a ver yo soy más de proyectos nuevos pero porque es que no sé yo al final le voy a meter 100 pavos 100 pavos no va a ningún lado ¿vale? tenía 250 de beneficios y le he metido para comprar más abajo o sea que al final pero yo le metí 100 pavos o sea no he metido más por eso 250 los gané de beneficios o sea que si me compra yo he puesto compra en 0,0,0,1 si me lo compra ahí pues oye pues está a ver te voy a bajar un 50% tampoco te voy a bajar más porque está en 0,0,0 2 pues me falta un 1 si hay un 1 ostris yo que sé que haga lo que quiera los cortos de bitcoin cayendo ¿vale? siguen cayendo de momento llego a la mitad del canal que teníamos ahí guarreado ¿vale? vamos a ver si llega aquí y si de aquí rebota o si de aquí lo pierde y se nos viene un poquito abajo estaría bastante bien y bueno a partir de mir las pérdidas pues son menores pero pero en el lado positivo hard un 117% os dije que íbamos a ver pepinazos de las altcoins y van a seguir viendo cada día pepinazos de las altcoins el volumen de hard ha sido brutal ha sido brutal la subida pero vamos los melons nuestros queridos melones nos han dado un trade hoy nos han dado un trade hoy verdad compañero de la lado que me lo ha dicho en discord yo con melón desde que lo descubrí me encanta evidentemente yo lo he soltado aquí en la 50 lo he soltado ¿por qué? pues porque ya que había una pasada iba a ser un pampeo y bueno pues tampoco tampoco es que haya metido mucho pero pero ha estado bien las cosas como son htr iris key 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 bueno a ver htr vale eh ramp bueno intentando aquí salir de la quema madre mía cadena cadena dial 1108 igual sigue creciendo de la zona que dijimos que había que comprar y sigue para arriba por fuera de la zona superándola ya lleva a estado máximo de un 44% y desde la parte inferior de la zona marcada a la perfección lleva ya en este momento un 134% ole vale esto lo he dicho a todos yo el que lo haya cogido bien cadena es uno de los grandes proyectos que vamos a meter en nuestra cartera eh y que bueno pues estudiaremos profundamente próximamente eh cava muy bien también block 1035 bueno yo tengo pérdidas en block pero no importa porque lo voy a aguantar o sea que hasta el año que viene hasta el año que viene o más mm 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 muy bien ATOM 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 más por culo justo ha bajado a los 884 que teníamos marcados y rebote eh que rebote tenemos de la zona de marca hasta ahora 32% bueno pues no está mal oye no está nada mal no está nada mal eh que más tenemos por aquí los Kucoin Shares Cardano taratatatam yo de momento lo tengo guardadito vale ahí un poquitito pero eh quiero comprarlo más abajo quiero comprarlo más abajo entonces eh yo voy a esperar creo que 0,3 o algo así 0,28 0,30 más o menos se podrá comprar ya lo veremos de momento eh posiblemente podré volver a poner compras en la zona de 4 también ya veré ya veré como avanzando pero bueno ahí alguien podría decir Cardano puede ser el próximo en caer como como le atacan a Cardano es increíble flipante Rose bueno Rose alguien me pedía Rose el otro día por ahí que que lo mirásemos y bueno pues Rose se nos ha venido al punto de pivote de mínimo si tiramos una línea aquí 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 y a este punto de apoyo pues se nos ha venido hasta ahí eh puede caer más por supuesto que sí vale por supuesto que puede caer más eh este punto que tenemos aquí en 0.389 y bueno puede incluso venirse al precio de salida yo no creo que vaya a venirse al precio de salida pero a este punto en 0.44 0.044 podría ser vale podría ser eh porque el mercado no está bien o sea no es no es porque mmm Rose no pueda ir eh no 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 es que el mercado está como el culo entonces tenemos que estar muy pendientes del resto del mercado que lo que hoy son buenas noticias y todo el mundo dice uy 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 que bien eh mañana es una auténtica basura vale entonces eh hay que estar muy atentos porque esto ni ha terminado ni 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 nada vale pues bueno pues toque aquí toque aquí toque aquí aquí lo pasa aquí se toque pues aquí hay toque en esa vela verde y zona de soporte pues bueno puede ser que se venga a esta línea y luego la vuelve a perder y aquí busque si pueda buscar un doble suelo y tire entonces bueno eso puede pasar con muchas inclusive lo que acabamos de ver de cardano vale aquí en cardano puede ser que aquí eh baje busque un doble suelo y luego ya tire necesita todavía un poco de chiche y buscar el suelo yo en función de lo que vea pues eso ya os digo compraré un poquito más o no ya lo veré no lo sé todavía es que cardano a mí me da veces que me desespera por lo lento que suele ser pero cuando sale el alza es tremendo también entonces bueno paciencia con el mercado porque es como está los axis también alguien me pidió axis infinity eh uy no ha llegado a la zona pero igual que ha pasado algunos me ha afinado yo demasiado aquí con me he flipado con los apoyos y tenía que haber ido más a los cielos pero bueno da igual creo que llegará entonces ahora mismo un impulso le puede lanzar hasta la zona de los 28 que oye todavía le queda ahí un pay skin otro veintitantos por ciento ¿vale? es que parece que es poco pero es una una pasta es una pasta entonces pues otra vez que llega ahí EMA20 pues ya veremos a ver que nos dice la EMA20 y si llegan a la 50 fantástico ¿vale? pues es una burrada de dinero de momento está subiendo una burrada de dinero Neblio Neblio me saltó la alerta eh llegó a la zona que yo quería ¿vale? veis el punto de biblioteca de aquí y la pasó entonces yo a partir de aquí empezaré a ganar algo en Neblio no sé si si tengo un buen otro tengo un pérdida 0.19.9 eh tengo yo ¿vale? estoy un poquito en pérdida si tira para arriba pues yo me vengo otra vez a esta zona de soporte porque creo que la mecha que tiene aquí de hoy ¿vale? al final va a venir hasta aquí hasta la EMA20 ¿qué significa eso? pues que lo que busco es más o menos un 40% ¿vale? para que os hagáis una idea un poquito de por dónde van los tiros eh Solana Solana es otra de las grandes otra de las redes que cada vez y a la chita cayendo siguen creciendo eh tened mucho cuidado ¿por qué? porque si es que blanco de botella fijaros el esquema que tiene Solana ahora mismo una dos y tres cada vez con menos volumen si mañana el volumen no supera al anterior y es una línea verde se va a meter una castaña otra vez a la parte inferior ¿vale? recogiendo beneficios de verdad que luego pasa lo que pasa menos en verde también hasta los pre-search el dinero gratis 011 012 tiene que pasar yo los tengo guardados hasta que no vuelva otra vez a 030 040 no los voy a vender ni de coña ni de coña y Cake también otro grande otro gigante espectacular rompió todas las previsiones y RAS y quien va a romper las previsiones que mañana veremos eso va a ser Bitcoin así que bueno poco más que decir está el mercado interesante y lo importante es este señor que a ver qué análisis decide con la media de 50 y claro con la apertura de los futuros que ya están a puntito van a abrir y en cuanto abran yo creo que van a bajar a la EMA 20 o por aquí y luego volverán a subir eso es lo que yo creo luego ya lo que vaya a hacer vaya usted a saber qué es lo que puede hacer en toda esta historia que estamos viviendo con Bitcoin y con todo el mercado porque cada día vienen noticias menos halagüeñas eso es lo que más eso es lo que a mí más me preocupa la duración de todo esto y el desgaste de mucha gente porque bueno los que ya hemos hecho guardias en otras garitas más chungas pues no tenemos ningún problema pero hay gente que necesita ver un poquito de color y oye pues es lo que lo que creo que hace falta el mercado así que bueno no os robo más tiempo y como digo siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.